Bueno, vamos a ver qué pintamos. Seguimos pintando el pambostito y le seguimos haciendo la vallita. Vamos a poner un poquito de amarillo. Hoy me levanté con toda la gana de trabajar. Tiene el coste de vuelta para que se me vaya fácil. Entonces me puse a pintar. ¿Ves? Espectacular. Me está saliendo. Ahora hago en toda esta parte. Tiene que estar algo acá. Ahí. Espectacular. Vamos a poner un mate primero. Tranquilo. Salió bien, dice usted. Espectacular. Ah, riquísimo.